Sí, la verdad que el primer tiempo que hemos hecho, nos hemos plantado en campo rival contra un equipo grande. Creo que hemos tenido situaciones como para abrir el marcador y después para empatar. Creo que las sensaciones son positivas después de mucho tiempo, después del parate que se tuvo el primer partido. De esta magnitud creo que fue muy positivo, después quedamos con un hombre menos y el equipo se plantó, el equipo demostró carácter. Creo que la llave está totalmente abierta y nosotros si hubiésemos concretado una de las situaciones que tuvimos en el primer tiempo, creo que el partido hubiese sido otro. Creo que todo el equipo ha demostrado una prueba de carácter, se ha plantado, creo que merecía un poco más, por lo menos empatar el partido. Creo que las sensaciones del debut son muy buenas, ahora la llave está abierta, allá en Tucumán vamos a salir a ganar como salimos a ganar todos los partidos. Creo que las sensaciones personal y grupal son positivas. Me da la impresión de que hubiese sido por lo menos mínimo un empate, tengo dudas con respecto al penal, me parece que no fue, y también tengo dudas con respecto a otro penal que pegó en la mano, pero bueno, son cosas que uno evidentemente desde el lugar donde está no las puede ver bien, pero en línea general estoy conforme con la actitud que ha tenido el equipo y con las adversidades que hemos tenido, se superó, así que desde ese lugar no puedo replicarle nada a los jugadores. Siempre uno espera jugar siempre mejor que el último partido. Evidentemente hoy vinimos con una idea que en el primer tiempo medianamente se vio de presionar a la independiente, tratar de no dejarlo jugar, generar las situaciones de gol. A los tres minutos con un jugador menos, evidentemente se jugó otro tipo de partidos, pero siempre nosotros tenemos una idea de juego que tanto de local como visitante tratamos de no cambiar. Evidentemente es la idea que siempre hemos tenido, ser protagonista por encima de los lugares que jugamos y por encima del rival. Así que ojalá que podamos hacer un mejor partido que hoy de local. ¡Gracias!